Desde hace tiempo, pero específicamente con Mario García Capay, que es uno de los que, sin duda, resulta más interesante revisar por lo que pueden realizar en cuanto al desempeño táctico. Ahora te platico. Sí, porque viene el intento y para adentro. Gol, 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 gol del Atlante. No la sanciona. Aeron del Valle intenta controlarla. Rebote que favorece al Atlante. Hernández, Joaquín, tocó por la izquierda. Sigue un jugador maltrecho, pero esta puede ser para los potros. Gol del Atlante. Gol, 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 gol azulgrana. Barriga de Milke, todavía el Atlante. Pueden servir. Una pinta al disparo. Golazo. Gol. Agradecimiento a don Mauricio, alegría mía. Agradecimiento. Va a venir el cuadro de pierna izquierda. El remoto. Evidentemente los compañeros del Gancito Hernández aplaudiendo, al igual que la afición, el hombre de 36 años, bastante experimentado. Te veo en esta, Daniel. Sí, cuidado, porque viene Ramiro, se equivocó la defensa. Golazo es excelente. Siguen avanzando dos. Van cerrando Domínguez y Costa. Prefieren abrir por izquierda. Se metieron al área. Qué buena jugada del Atlante. Cierra el gol, cierra el gol, cierra el gol. Golazo, golazo, golazo. Gol. Viene uno de los García, justamente por la izquierda, tocando la pelota a profundidad. El centro al manchón penal. ¡El remate de Costa! ¡Gol del Atlante! De sacar algún tipo de beneficio de todo esto. Veremos aquí la pelota dividida. Se quejaban de una falta sobre Ronaldo González. La sigue teniendo. Costa, 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 Costa. Pégale, Costa, Costa. Tenemos otro partido de reclasificación. Tapatío contra los Coyotes de Tlaxcala. Buen partido. ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡Esta fue, señoras y señores! Figue. Toca con el Hobbit. Bermúdez se pide fuera de lugar. La bandera se queda abajo. Viene el centro. Buscan a Ramiro. Encuentran a Tejeda. A ver si la prende como viene. ¡Sí! El conjunto azulgrana estará, pues, buscando que el equipo de Cancún les eche la manita sobre... El próximo día 14 se enfrente a Mineros de Zacatecas. Y ahí sí, se estaría jugando el todo por el todo. No olvidemos que hay otros equipos que también están a la espera. Figue le pegó. Bajo estas circunstancias, metiendo la mano de por medio. Y eso le hace ganarse la tarjeta. Atención, otra vez el Atlante. A la carga. El disparo de Escobar. El bloqueo de Ozuna. Tiro de esquina. Ramiro raspó. Le queda el Hobbit. Cuidado con esta. Viene Edson. Partida desde la izquierda. Este puede ser el primero. ¡No! ¡Excelente! El cruzamiento defensivo. Es porque todavía va a quedar ahí un repechaje europeo pendiente. El de Ucrania contra el ganador de Escocia o Gales. Partida. El centro buscaba a Costa. 35 del partido. 11 azulgrana. Brian Eduardo. Engánchase de adentro. Le pasan por fuera. Se la da Edson. Tejeda y Ramiro dentro del área. La busca Duilio. Ahora por este costado. Aparece Reyes. Toca para partida. Desde ahí viene nuevamente el servicio. Con los puyos. Sale Guiño. Aleja la pelota. El lugar clarísimo. Sousa. Balón abierto por el costado. Vamos a ver si partida. Mete un buen servicio ahí. El balón se pasea. No atina. No despejar. Saca el servicio. Demasiado pasado. Alcanza o no la pelota. Sí. Llegó a ella. Reyes. Viene con un nuevo servicio. El balón que nuevamente va de lado a lado. Joby. El pase hacia atrás. Cuidado con este. Está el segundo. No. La tocó el portero. O no sé si el... El bis. Acá viene el Atlante Martínez. La pared. Es buena partida. Partida. Al pros. El guardamento Pásquez. El gran triangulación del Atlante. Claro. Estoy contigo. Va a llegar el disparo de partida. No. Primero el enganche. Ahora sí suelta la zurda por encima. Ahora sí soltó la zurda por encima. Activamente joven porque Atlante tiene jugadores hasta de 36 años. Hasta de 36 años. Uno de los más grandes. El Joby Bermúdez. Este hombre que aprovecha. Cuidado con el disparo de larga distancia. Primer aviso. Error en la salida de UDG. Que es a los equipos que tienen el máximo circuito. No. Entonces muy interesante lo de la jaiva. Cuidado con aquí el cobro del tiro de esquina. Giovanni Hernández ganaba por arriba. El disparo después. De pierna izquierda. Tapado por la cantidad. Precipitas y una mala calidad en ejecución. Si es lo que ha faltado. El último toque es el que ha quedado corto. Largo es el que no termina por Cuajas. Costa. Bastante vivos los azulgranas. Pero esta vez no le sale. Jugada por la izquierda. Esta puede ser el disparo. Que queda en las manos de Guillermo Allison. Diferente en aquella Argentina de Basile. Cuando se fractura. Tuve una tensión terrible en la Copa América del 93. Y ahí ya se perdió todo el protagonismo que tenía. Tuvo una época con Monarcas Morelia. Buen campeón. Lo llevó a dos finales de ascenso. Partida. Un doble recorte y trabajando muy bien en la cantera de Santos. Fentanes y ahora asumiendo como el técnico de los... Está en las áreas técnicas. Evidentemente los compañeros del Gansito Hernández aplaudiendo. Al igual que la afición. El hombre de 36 años. Bastante experimentado. Otra vez para la jaiva brava. Cortesía de César Bernal. Que no activa la catapulta. Mejor se dirige en corto para Joel. Pérez con el envío que bloquea Edson Yair. Pero indudablemente se ha resentido de la lesión. El primer partido de estos cuartos de final no lo jugó. Estaba a la banca seguramente con alguna... ...y hacerse de una titularidad. También pasó por Necaxa. Estuvo un rato ahí. Un hombre de Pumas. Desde muchos años dentro de fútbol. Y esa es la propuesta. No tras de la media cancha. No ha ganado como visitante. Pumas-Tabasco no ha ganado como local. De momento parece que los potros de hierro podrían acabar con esa mala racha. Ricardo Monreal.